Bienvenidos una vez más a la audiencia de Revista Lugar de Encuentro... ...a este nuestro canal de YouTube... ...en esta ocasión nos desplazamos hasta el municipio de Alorín de la Torre... ...a este lo que es el portón municipal... ...Lugar de Encuentro por Excelencia de la Cultura en Alorín de la Torre... ...para conocer al escritor malagueño Víctor Frías... ...quien presenta hoy su libro Las caricias del agua. ¡Suscríbete al canal! Una vez te dijeron, si escribes y lo metes en un cajón, ¿para qué escribes? Así que tus palabras las escribes para que la lean. ¿Cuándo descubres el escritor que hay en ti? Bueno, descubrir el escritor siempre ha estado ahí, ¿no? La cuestión es cuándo crees que hay un escritor para compartir con los demás, ¿no? Esa primera decisión, pues, ya jovencito, ya por 2003, que cuando publiqué la primera novela que es Entracantilados... ...empecé a escribirla, pues, unos años antes, ¿no? ...por los meses finales de 2000, aproximadamente. Es ya cuando ya tomo esa decisión de ser un escritor para los demás también, para compartir que me conozcan. ¿Cómo te defines como escritor? Observador del entorno, de la realidad que me rodea, de las personas, de sus emociones, de las circunstancias que le llevan a actuar de una manera u otra. Y luego, muy estructurado, trabajo de una documentación previa, estructuro toda la historia, me gusta que haya una solidez en todo lo que pasa, en esa descripción de los personas, de los personajes, a nivel psicológico y a todos los niveles. Me gusta que haya flaqueza en ese sentido, por lo cual, pues, un trabajo previo muy importante para hacerme un fiel reflejo de esa historia que quiero contar. ¿Prosa o poesía? Al final, mi estilo se ha convertido en una fusión de ambas. Y si coge mis novelas, como La Canicia del Agua, que estamos hablando ahora de ella en este momento, pues, hay partes que tienen, aunque sea narrativa, una parte muy lírica. Y luego se van mezclando también poemas que se van incluyendo en la novela y van ayudando a esa narrativa. Pero si hablamos de los poemarios, como el anterior, que fue Los seres transparentes, también creo una serie de textos narrativos que van conectando un poema con otro y también te van contando, a su vez, una historia. Simplemente se trata de que tiene más peso en una obra u otra. Los versos de la medusa, el instinto, entreacantilado, los seres transparentes que acabas de nombrar. Y ahora, La Caricia del Agua. ¿Pero por qué La Caricia del Agua? Bueno, en cuanto se empieza a leer el libro, se desabriguará. Digamos, El Agua canaliza todas las emociones de los personajes. Y va impulsando la narrativa de todo lo que pase a ellos y al entorno, ¿no?, de alguna manera. Y me lo dice al principio, dice, La Caricia, al final, muchas veces, El Agua te proporciona una caricia, muchas veces. La utilizamos para relajarnos en unos baños, cuando nadamos, cuando simplemente estamos viendo las olas del mar o lo que sea, ¿no? Pero también puede ser muy torrencial y muy fuerte y muy dañina y te puede dar un golpe, ¿no?, en un momento dado un impacto. Y los personajes están un poco así. Están en un fluido llevado por él como sin fuera el impulso del agua. Y, bueno, no se sabe qué va a ser de ellos. Y si lo que van a subir finalmente es la caricia del agua o el impacto del agua. Y ahí andan, ¿no? De todas maneras, además, el agua, como te decía, es muy importante para ellos. Porque Jorge, que es uno de los protagonistas, pues cuando va al gimnasio, se mete en la piscina a nadar, es cuando todas sus ideas se ordenan, se recolocan en su sitio. Y ese momento para ir nadando y simplemente sintiendo la caricia del agua mientras nada, pues es súper importante. Y para Estrella, que es el otro personaje, digamos que tiene cierto don que en contacto con el agua se amplifica, ¿no? Ella, por otra parte, ese contacto con el agua lo lleva un poquito pegador, ¿no? Porque le provoca emociones y sensaciones un poco más intensas y un poquito dolorosas en algún caso. La audiencia de Revista Local del Cuentro, cuando vea esta entrevista y que estás contándonos tu libro, ¿dónde puede ir a comprar el libro? Bueno, en cualquier librería, está en distribución a nivel nacional, el don El Anáfora, que es la que lo ha publicado, tiene ese acuerdo con AZ, que es la distribuidora, y cualquier librería, como aquí mismo en el pueblo se puede ir a la librería de la plaza y lo tienen. También lo pueden conseguir a través de la página web de la editorial, editorialanáfora.com, y a través de mis redes sociales y mi web, Víctor Frías Jiménez, Mundo Minúsculo, y me encuentro y también pueden hacer su pedido, que después me va a llegar firmado a casa y dedicado. ¿Por qué hay que leer tu libro? Pues mira, porque de esos libros, mi madre lo vengo diciendo últimamente y la gente que lo está leyendo le está pasando eso, es un libro que cuando termines te está pidiendo que tengas una segunda lectura. La primera es la del descubrimiento, la de la sorpresa, la de ir a eso, sacando partido a los personajes, conocerlos y tal. Y la segunda es la de disfrutar de los detalles, pues está cargadísima de detalles, que luego, cuando ya lo sabes todo, la de la primera ya lo sabes todo, es otro segundo descubrimiento. Pues mira, pues esto se refería a esto, esto se refería a lo otro. Y la segunda razón, que también lo digo, es que cuando termines de leerlo, vas a necesitar a que otro se lo lea. Y decirle, oye, mira, léetelo. ¿Por qué? Está chula, sí, sí, está chula, pero te leo. Porque necesito comentarlo con alguien y charlar, o sea, que además va a dar la oportunidad de charlar con amigos, con la familia o con quien quieras. Y ya por último, que te dirija nuestra audiencia y le diga, la cámara es tuya, lo que tú quieras decir. Pues nada, yo animaros a leer La Caricia del Agua, animaros a disfrutar de ella, porque es lo que me gusta. O el reto personal que tengo con ella, es que os sintáis partícipes de ella como un personaje más. Que te escandalice cuando descubras cosas. Y igual que cuando te escandalizas porque algún vecino o alguien de la familia ha hecho algo que no te cuadra mucho o lo que sea, ¿no? Y os sumerjáis en ella. Y luego, que me lo contéis, porque me encanta, a través de redes sociales, interactuar con los lectores, con vosotros. Y bueno, a ver igual, ¿cómo habéis sentido con ella? Pues muchas gracias, Víctor. Gracias a vosotras. Puedes sentir La Caricia del Agua deslizándose por tu piel. Sumergirte en ella y aislarte de todo. Sentirte en paz cuando toca tu ser. Puede que te alcance con violencia arrancándote la vida. Y quizá, sea lo que deba ser, sentirás su caricia o su impacto. Es difícil de saber. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.